La clave mi gente, la clave llama la salsa Salseros se llaman, yo vengo 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 Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábrame la puerta, que vengo aguantando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábrame la puerta, que vengo abrigando Ábre que voy, caminando Ábre que voy, echando un pie Ábre que voy, cuidando con los callos Ábre que voy, contigo otra vez Ábre que voy, que contigo otra vez Ábre que voy, no baile a usted Ábre que voy, si vienen los cubanos Ábre que voy, se ponen mal de pie La rumba está comenzando y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York Y que vengan los cubanos pa' que se acorde el mundo Y por eso, ábre que voy, caminando Ábre que voy, echando un pie Ábre que voy, cuidando con los callos Ábre que voy, lo digo otra vez Ábre que voy, qué bonito Ábre que voy, lo baila usted Ábre que voy, si vienen los cubanos Ábre que voy, se ponen mal de pie Ábre que voy, que vengan los cubanos Abre que voy, lo veo otra vez Abre que voy, qué bonito Abre que voy, lo va a ir a usted Abre que voy, si viene a otro lado Abre que voy, se lo voy Pum, pum, ¿quién es? Silvio Sisto con Pepe Baza Camina Pum, pum, ¿quién es? Tenir la clave y por u y polla y pocheche Pum, pum, ¿quién es? Francisco Rojo y el Chapulín Pum, pum, ¿quién es? Y bate el samurai, saca el sable Pum, pum, ¿quién es? Pupo DJ Tito Valdés El Puma Pum, pum, ¿quién es? Compa y Guido, el Chino Changuito DJ Pum, pum, ¿quién es? Vaya Oscar y Miguel Melchionda Pum, pum, ¿quién es? El Domingo Aguarachar Delichy Pum, pum, ¿quién es? Lili, Morriz, Pancho Monti Pum, pum, ¿quién es? Pino Valerio, el Flaco Pum, pum, ¿quién es? Pedro Pedrito Pedroso Camila, papá Pum, pum, ¿quién es? Vaya mi gente de Cuba Miguel de Italia Pum, ¿quién es? ¡Qué rico, qué rico! ¡Sube! ¡Anoche! Pum, pum, ¿quién es? Ven tu camina Pum, suave Pum, suave Pum, suave Pum, ¿quién es? Pum, ¿quién es? Pum, tuve Amina ¡Pum, amina!